Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. La colocación de nuestra autoridad que está ahí el gobernador, está el ministro, está la gente del IPTA, está manejando el acuerdo con la misión japonesa, que tiene que, creo que ya fue aprobado la actualización del proyecto. Eso sería una etapa, sigue siendo un sueño y estamos desperdiciando una hermosa oportunidad brillante que tenemos en cuanto a agua, que difícilmente se encuentre tanta disponibilidad de agua que nos está aprovechando. ¿Cuántas mil hectáreas le puede beneficiar eso? Y yo digo que hoy día apenas estamos utilizando el 10% del agua que podíamos utilizar del río Paraná y estamos con 10.000 hectáreas, o sea que podemos llegar a los 6.000 hectáreas seguramente con esa agua si llegamos a aprovecharlo así. ¿Puede generar una cuenca arrocera netamente? Totalmente, y aquí cercano a la zona industrial que es fundamental porque eso también tiene que llevar la parte industrial, toda la producción y cercano porque la parte de flete también, cercano al puerto. Entonces todo favorece la logística que pueda favorecer la industria. ¿Urgen ustedes los productores eso? Totalmente, porque no hay productores que quieren expandir áreas, quieren cambiar, rotar áreas, pero no tenemos. Entonces eso sería una zona porque la cuenca del Tejico, ayer está abarrotada de arrozales y ya no soporta más ni una hectárea. Tiene harta tierra pero no tiene agua, entonces la zona donde estamos desperdiciando agua aquí en la cuenca del Paraná. Por fin aprobó la IAICA el estudio de la planta, la toma de riego del río Paraná en la zona del agua pedidora, la toma de riego de arroz en San Cosme. ¿Pero el puente canal? El puente canal ya está construido, la toma está construida, tenemos ya todas las exclusas, tres exclusas en total, sistema hidráulico, inversión multimillonaria pasando los 30 millones de dólares que hizo la entidad. Antes, cuando se construyó la presa en las obras civiles, se dejó la carcasa, vamos a decirle, de concreto, y después se puso el sistema hidráulico, que son las compuertas, tres, y también ya se construyó el puente canal. Obra multimillonaria, pero termina en una propiedad privada. Nosotros hicimos una evaluación del proyecto original del LLEGA que tiene más de 20 años. Ellos ahí hablaban de una inversión del canal de los 70 millones. Hoy a mí no me interesa el tema del campo privado, sino un canal que pase a todo lo largo y ancho de la cuenca y que permita a todos los que quieran sacar el agua de ahí. Eso es lo que queremos hacer un canal principal. El resto ya es un poco de historia y con un sistema de manejo de la cuenca hídrica. ¿Desde cuándo? Eso se podría pensar producir. No, hoy se está usando. Hoy un privado o varios privados están plantando más de 20 mil hectáreas ya ahí. Está Bol, están otros amigos que están plantando y utilizando la toma del riego, pero está solamente para un campo. Puede llegar a mucho más. Y nosotros queremos que llegue a las 100 mil hectáreas, 150 mil hectáreas estipuladas para arroz, más otra vez otro. Ahí puede ser cítrico, puede ser piscicultura, mil cosas podemos hacer ahí. Gobernación de Itapúa. Haciendo un Itapúa diferente.